Hola muchachos, el siguiente ejercicio dice relación a cada pareja de monomios con su máximo común divisor Entonces quiere decir que debemos trazar una línea, por ejemplo del A a este o a este o a este o a este para mirar que es Yo les voy a ayudar con los tres primeros, ¿no? Entonces empecemos con el A, empecemos con el A El A nos dice entonces, según la guía nos dice que debemos sacar el máximo común divisor entre 2 y 4 Y para hacer esto pues cogemos el 2, bueno el 2 es un primo, lo dejamos quietico El 2 se descompone en 2 y da 1 El 4 lo descomponemos, la mitad de 2, 4, la mitad de 2, 1 Entonces hemos descompuesto esto Esto sería igual a este, sería igual a 2 a la 2 Y este sería igual a 2, ¿no? Entonces lo que hacemos es coger, este es 2 a la 1 Bueno, aquí estaría, todo esto sería igual a 2 a la 1, ¿no? Entonces elegimos entre estos dos, ¿cuál es el de menor potencia? Si el de menor potencia pues es 2 a la 1 Entonces el máximo común divisor entre 2 y 4 sería 2 a la 1, o sea 2 Es bloquético Ahí vamos a explicar tres ejercicios más para ver si se entiende un poco mejor Ahora cogemos las variables, en este caso tenemos X y Y Entonces tenemos que sacar el máximo común divisor entre X X está por aquí Y X por aquí, bueno, solo hay una X, ¿no? Hay dos X, pues X y X Realmente es la misma, ¿no? Entonces como tenemos que es el mismo Realmente ahí no hay mucho que hacer De pronto no se entiende, pero pues el resultado sería X, ¿no? ¿Cuál es la menor potencia de ellas? De estas que repiten, pues X a la 1 Esto es X a la 1, esto es X a la 1 Pues aquí daría X a la 1, pero no se pone, simplemente se pone X Vamos a hacer el otro a ver si se entiende un poco mejor Sería con la variable Y Entonces tenemos Y a la 3 y Y a la 2 Entonces tenemos Y a la 3 y Y a la 2 Entonces aquí de pronto se va a entender un poco mejor Es como es entre estas dos ¿Cuál es la que tiene menor potencia? La que tiene menor potencia, pues es Y a la 2 Y ese es el máximo común divisor ¿Por qué? Porque este se puede dividir entre Y a la 2 y este también Este daría 1 y este daría Y Entonces miremos, ¿qué otra variable hay? Hay Z Pero en Z, pues es la misma Máximo común divisor entre la Z de un lado y la Z del otro Pues como es la misma El máximo común divisor sería Z misma Entonces aquí tenemos que hemos formado la expresión Juntando todo esto, ¿no? Juntando todo esto Hemos formado la expresión La expresión 2X a la 1, pero no se pone Y a la 2Z Entonces la buscamos aquí Miren, aquí está 2X Y a la 2Z ¿Qué quiere decir? Que esta se asocia con esta ¿Listo? Continuamos con el ejercicio B El ejercicio B me dice que hay el máximo común divisor entre estos dos Entonces miramos El MSM Bueno, eso es en minúscula, ¿no? MCD, perdón ¿Entre quiénes? Empecemos Entre los números, ¿no? 12 y 8 12 y 8 Entonces que hace 1 descompone el 12 Descompone en factores primos Y descompone el 8 en factores primos La mitad de 12 es 6 La mitad de 6 es 3 La tercera de 3 es 1 Entonces esta descomposición es 2 por 2 2 a la 2 por 3 Descompongamos esta La mitad de 8 es 4 La mitad de 4 es 2 La mitad de 2 es 1 Entonces sería 2 a la 3 Entonces miremos Realmente uno coge los términos comunes, ¿no? En este caso, pues El 3 solo se repite aquí Entonces no lo vamos a usar Y cogemos las dos potencias 2 a la 2 y a la 3 Y cogemos la menor Sería 2 a la 2 En este caso sería 2 A la 2 Y 2 a la 2 Pues nos daría 4 Entonces sabemos Que el máximo común divisor Entre 12 y 8 Es 2 a la 2 En este caso es 4 ¿Cómo nos saca el máximo común divisor? Coge los términos comunes Los que se repiten Comunes que se repiten Y coge la menor potencia de ellos En este caso, pues Los comunes son 2 El 2 y el 2 Y la menor potencia es 2 a la 2 Entonces es el que cogemos Y nos da 4 Entonces vamos a hacer el máximo común divisor ¿Entre quiénes? Entre x a la 2 y x Aquí es más fácil X a la 2 y x Entonces, ¿cuál es la de menor potencia? X Termina Seguimos con las de y Y a la 3 y y a la 2 Máximo común divisor Entre y a la 3 y y a la 2 Entonces cogemos la menor potencia Y a la 2 Ahí termina Aquí Máximo común divisor entre z y z a la 4 Máximo común divisor Entre z y z a la 4 ¿Cuál es la menor? Pues z Y ahí termina Entonces tenemos En el b tenemos a 4 x y a la 2 z Y miramos 4 x y a la 2 z 4 x y a la 2 z ¿Qué quiere decir? Que este se relaciona de esta manera Con este Seguimos con el c Vamos a ver si por fin Podemos clarificar un poco más el proceso Tenemos que buscar primero el máximo común divisor Entre 9 Máximo común divisor Entre 9 y 27 Entonces descomponemos el 9 Voy a descomponerlo aquí Y el 27 en sus factores primos Esto no tiene mitad Si no tiene tercera Tercera es 3 Tercera de 3 es 1 Entonces esto es igual a 3 a la 2 Aquí Tercera 9 Tercera 3 Tercera 1 Esto es igual a 3 A la 3 Recuerden que escogemos el menor El menor es 3 a la 2 Aquí tenemos que es 3 a la 2 Y 3 a la 2 es 9 Porque es 3 por 3 Daría 9 Ya tenemos esta primera parte Ahora tenemos X a la 7 X a la 2 Que es más fácil Máximo común divisor Entre X a la 7 Y X a la 2 Tenemos que Escogemos el menor X a la 2 Y hacemos lo mismo con Y Máximo común divisor Entre Y a la 4 Y a la 2 Máximo común divisor Entre Y a la 4 Y Y a la 2 ¿Cuál es el menor? Y a la 2 Igualmente hacemos aquí con Z Máximo común divisor Entre Z a la 3 Y Z a la 4 Máximo común divisor Entre Z a la 3 Y Z a la 4 Escogemos el menor Z a la 3 Y sabemos que esto nos daría 9 X a la 2 Y a la 2 Z a la 3 Este es Buscamos acá Miren lo que está Por tanto tenemos que esta expresión Se relaciona con esta Les dejo de tarea las dos Tienen que hacer todo el proceso Para estas dos Para saber con cuáles se relacionan Si con esta o con esta ¿Listo muchachos? Espero que se haya entendido De pronto al principio no se entendió Porque el ejercicio no daba para mucho Casi no había oportunidad de explicar Pero en el B de pronto se esclareció más Y en el C un poco más Miren lo que está haciendo